vamos a continuar y me voy a enfocar especialmente en el altar de incienso la obra de Cristo en el campamento y en el atrio la hizo para todo ser humano que jamás haya vivido Jesús tejió un manto de justicia para todos los seres humanos por su obediencia Jesús cargó sobre sí los pecados de todos los seres humanos Jesús resucitó por todos los seres humanos pero la obra que hace Jesús en el lugar santo no es para todos los seres humanos la obra que hace en el lugar santo es una obra individual y personal no es corpórea no es para todo el mundo es solamente para individuos o para personas ahora a qué me refiero el versículo más famoso de la Biblia es Juan 3 16 voy a leer ahora Juan 3 desde el versículo 14 hasta el versículo 16 esta mañana leímos solo la primera parte porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito por cuántos dio el padre Jesús por todo el mundo significa eso que se va a salvar todo el mundo no no porque hay que leer todo el versículo vamos a empezar en el versículo 14 y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel eso es individual si o no para que todo aquel que 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 en el cree no se pierda más tenga vida eterna versículo 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que que para que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga vida eterna quienes son los únicos que se salvan las personas que creen en el creer no significa que creen en la cabeza así yo creo que Cristo murió no 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 la palabra creer significa todo aquel que en él confía todo aquel que en él tiene fe no se pierda más tenga vida eterna lo que sucede es que cuando una persona vamos a encontrar se arrepiente confiesa en sus pecados y confía en la vida y la muerte de Cristo Jesús el Señor Jesucristo entonces toma la obra que él hizo en la tierra y se la pone a la cuenta de ese individuo es decir lo que hizo Jesús por todos ahora lo aplica a cada individuo que lo reclama personalmente esta mañana yo di el ejemplo de un regalo un esposo compra un regalo para la esposa para el día de las madres cuánto le cuesta el regalo a la esposa no le cuesta nada le cuesta al esposo el esposo paga pero para la esposa es gratis así el Señor Jesucristo por su vida y por su muerte pagó el precio por el pecado nosotros no tenemos que pagar el pagó pero yo pregunto tengo yo la opción de aceptar o rechazar el regalo tiene la esposa la opción de aceptar o rechazar el regalo como no si rechaza el regalo no se beneficia con el regalo que el esposo compró así que la obra que hace Cristo en el lugar santo es una obra individual aplica los beneficios que él ganó por su vida y su muerte a los pecadores arrepentidos que confiesan sus pecados y que confían en el Señor Jesucristo permítame darles un ejemplo para que puedan entender cómo funciona esto qué hace Jesús en el lugar santo quiero que se imaginen un banco el dueño de ese banco es multicuatrillonario tiene suficiente capital para pagar todas las deudas de todos los seres humanos en todo el planeta tierra tiene suficiente dinero en ese banco para pagar la hipoteca las tarjetas de crédito los préstamos educativos las tarjetas de almacenes por departamento la cuota del carro tiene suficiente capital en el banco para pagar todas las deudas de todos los seres humanos pero de qué vale que esté el capital en el banco si nadie sabe que el capital está disponible así que el dueño del banco dice ay me da tanto pesar ver a todos esos seres humanos deprimidos y tristes y todo el tiempo preocupándose porque no tienen con qué pagar sus deudas yo voy a ser generoso y misericordioso voy a pagar todas sus deudas pero ellos necesitan saber que el capital está disponible así que el dueño del banco usa todos los medios para esparcir el mensaje usa palabra de boca, televisión, radio, internet, teléfono, la prensa, facebook, twitter, whatsapp todos los medios para decir hay un banco con suficiente capital para cancelar las deudas de todos los seres humanos cuán larga creen ustedes que sería la cola yo creo que le daría varias vueltas al mundo pero el dueño del banco pone ciertas condiciones en primer lugar él dice la persona tiene que venir al banco personalmente a reclamar el capital tiene que arrepentirse de haberse endeudado confesar que hizo mal y confiar de que yo estoy dispuesto de saldar su deuda debe creer que yo tengo la capacidad de saldar su deuda es decir que Cristo por su vida y su muerte compró la salvación depositó en el banco celestial suficiente capital para cancelar la deuda de todo ser humano que jamás haya vivido pero solamente los que vienen al banco para sacar el capital se van a beneficiar por lo que Jesús hizo están entendiendo lo que estoy diciendo ahora esta idea del banco no fue un invento mío se me ocurrió porque leí una cita del espíritu de profecía muy interesante que se encuentra en el libro en la matutina hijos e hijas de Dios página 24 una matutina de hace mucho tiempo ella escribió lo siguiente Cristo se ha comprometido a ser nuestro sustituto y garante que es un sustituto alguien que ocupa nuestro lugar así que dice Cristo se ha comprometido a ocupar nuestro lugar y ser nuestro garante es decir nuestra garantía y no pasa por alto a nadie ahora viene la idea del banco hay un fondo inagotable de obediencia perfecta que proviene de su obediencia que es lo que hay un fondo que inagotable y de dónde viene ese fondo inagotable que depositó en el banco de la obediencia de él sigue escribiendo en el cielo sus méritos de Cristo su abnegación y sacrificio propio se atesoran como incienso que se ofrece juntamente con las oraciones de su pueblo cuando las oraciones sinceras y humildes de los pecadores ascienden al trono de Dios Cristo mezcla con ellas es decir con las oraciones mezcla con ellas los méritos de su propia vida de perfecta obediencia nuestras oraciones resultan fragantes gracias a este incienso Cristo se ha comprometido a interceder en nuestro favor y el Padre siempre oye a su Hijo que hay en el banco del cielo un fondo que inagotable y que es ese fondo inagotable la obediencia perfecta de Cristo Jesús hay suficiente capital ahí para cada ser humano saldar su deuda como no pero tenemos que reclamar el capital que Cristo depositó por su vida y por su muerte como no que si ahora ustedes dicen donde dice la Biblia eso vamos a 1 de Juan el capítulo 2 y el versículo 1 y 2 1 de Juan el capítulo 2 y el versículo 1 y 2 dice allí hijitos míos estas cosas escribo para que no peguéis y si alguno esa palabra plural o singular singular o plural individual, personal dice y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre y que clase de abogado tenemos Jesucristo el justo importantísimo eso es decir nuestro abogado es que justo yo soy justo hay alguien aquí que es justo no aquí no hay nadie justo pero nuestro abogado es que nuestro abogado es justo que significa eso significa que cuando yo me arrepiento y confieso mi pecado y confío en Jesús el Señor Jesucristo mezcla mi oración con el incienso de su obediencia perfecta y Dios pone la justicia de Jesús a mi cuenta y Dios me mira como si nunca hubiera pecado somos aceptos en el amado por eso la hermana White dice que no debemos preocuparnos por lo que piensa el Padre de nosotros sino lo que piensa el Padre de Jesucristo nuestro sustituto que gloriosa verdad esta abogado tenemos Jesucristo el justo por ejemplo viene el Pastor Bor confesando su pecado dices Señor Jesús cometí este pecado estoy triste lo confieso confío que tú tienes capital para ponerlo a mi cuenta Señor Jesús por favor pon el capital que tú ganaste a mi cuenta y el Señor Jesucristo se presenta ante el Padre y dice Padre aquí vengo representando al Pastor Bor y por dramatizar el Padre dice donde está el Pastor Bor Jesús dice no él no tiene que aparecer porque porque él me aceptó a mí acepta mi justicia en lugar de él eso es lo que sucede ahora vamos a otro texto Hebreos 7 y el versículo 25 y antes de leer ese versículo les voy a preguntar el Señor Jesucristo intercede por todos los seres humanos no Jesús no intercede por todos los seres humanos en el lugar santo por quienes intercede dejemos que la Biblia nos diga Hebreos 7 y el versículo 25 por lo cual puede también salvar perpetuamente a quienes a los que por él se acercan a Dios por quienes intercede Jesús a los que por medio de él se acercan a Dios y luego termina el versículo diciendo viviendo siempre para interceder por quienes interceder por ellos quienes son los ellos ahí los que por él se acercan a Dios el Señor Jesucristo intercede por los que lo contratan como abogado los que lo contratan como intercesor o mediador es decir la obra que hace Jesús en el lugar santo es individual la obra que hizo en la tierra es corpórea para todos pero en el lugar santo Jesús aplica lo que él ganó lo que él pagó lo aplica a individuos que se arrepienten y vienen al Señor Jesucristo ahora otra pregunta que les hago el Señor Jesucristo perdonó todos los pecados cuando murió en la cruz no y yo quiero decirles aún los adventistas en estas cosas muchas veces están confundidos porque no comprendemos el santuario ustedes se sorprenderían de la cantidad de veces que yo predico en diferentes sitios este sermón y pregunto perdonó Cristo todos los pecados en la cruz y enseguida hay un retumbante sí pero Jesús no perdonó todos los pecados de los pecadores en la cruz en la cruz el Señor Jesucristo pagó compró la salvación para todos pero no perdonó los pecados de todos y usted dice dónde enseña la Biblia eso bueno dejamos que la Biblia hable vamos al libro de Hechos 2 Hechos 2 y el versículo 38 el apóstol Pedro acaba de predicar un tremendo sermón en el día del Pentecostés y cuando termina su sermón hay tres mil personas allí que quedaron impactadas con su mensaje pero Pedro no hizo un llamado pero esos tres mil vinieron a donde Pedro y le dijeron Pedro tremendo sermón que predicaste que Cristo se fue al cielo ahora está en el cielo y comenzó su obra intercesora que tenemos que hacer preguntaron ellos esto está ocurriendo 50 días después de la resurrección de Cristo dicen que que necesitamos hacer entonces y fíjense lo que dijo Pedro capítulo 2 y el versículo 38 Pedro les dijo que cosa arrepentíos y bautícese bautícese que individual si o no individual bautícese cada uno de vosotros y luego que dice para perdón de los pecados cuando es que una persona recibe perdón según este versículo cuando la persona se arrepiente y la persona se bautiza si o no si porque dice aquí arrepentíos bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados el perdón viene cuando un individuo se bautiza y se arrepiente de sus pecados es individual vamos a Hechos 5 y el versículo 31 aquí nuevamente encontramos a Pedro explicando lo que Jesús fue al cielo a hacer en el lugar santo Hechos 5 y el versículo 31 dice a este es decir a Jesús Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel que cosa a que fue Jesús al cielo para dar a Israel que arrepentimiento y que más perdón de pecados perdonó Cristo todos los pecados en la cruz no Él fue al cielo para qué para dar arrepentimiento y para dar qué perdón de los pecados es decir el perdón no es algo que sucedió en la cruz el perdón sucede en el lugar santo del santuario celestial cuando una persona viene arrepentido al Señor Jesucristo y se bautiza noten Hechos 10 43 Hechos 10 y el versículo 43 nuevamente la misma idea aquí el apóstol Pedro dice de este de Jesús dan testimonio todos los profetas que todos los que en el que creyeran o creen recibirán que perdón de los pecados quienes son los que reciben perdón los que creen en Jesús los que se arrepienten los que se bautizan que es algo individual me están entendiendo o no me están entendiendo ahora ustedes conocen ese texto muy famoso de 1 Juan 1 9 usa el si condicional nos dice cuando es que Dios perdona el pecado dice allí si confesamos nuestros pecados Él es que fiel y justo para que para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad a quienes les perdona Jesús los pecados y los limpia de toda maldad a quienes a los que confiesan sus pecados es decir el arrepentimiento la confesión y la fe o el creer en Jesús y el bautizarse trae la salvación o el perdón a individuos que reclaman a Jesús como su mediador su abogado su intercesor proverbio 28 13 dice el que encubre sus pecados no prosperará más el que los que el que los confiesa y se aparta alcanzará que misericordia quienes son los que alcanzan misericordia los que confiesan sus pecados y los que se apartan Elena White concuerda con lo que dice la Biblia voy a leerles una cita que encontramos en el libro lindo libro fe y obras es un libro pequeño página 110 escuchen lo que escribió la hermana White es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente que clase de pecador que es un pecador penitente no es un individuo que sube de rodillas a Montserrat no 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 esa no es la clase de penitencia penitente significa triste por sus pecados dice es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente sea aceptable ante Dios y que obra su justificación y ahora viene esta esta linda frase no importa cuán pecaminosa haya sido su vida si cree en Jesús como su salvador personal fíjense ella ha dicho el pecador penitente ahora dice si cree en Jesús confía en Jesús tiene fe en Jesús como su salvador personal está parado delante de Dios con las vestiduras inmaculadas de la justicia imputada de Cristo no se confundan con la palabra imputada es una palabra teológica significa está parado con la justicia acreditada de Cristo es decir Cristo pone el capital a nuestra cuenta y Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado porque en vez de mirar nuestra injusticia acepta la justicia de Cristo en nuestro lugar en otra cita que se encuentra en la matutina de hace varios años la fe por la cual vivo página 109 Elena Guayra escribió la gracia de Cristo justifica gratuitamente al pecador sin mérito o reclamo de su parte y luego explica que la palabra justificación significa perdón la palabra justificación una palabra teológica pero en cortas cuentas la palabra justificación significa perdón lo mismo sigue diciendo ella la justificación es el perdón pleno y completo del pecado el mismo instante en que el pecador acepta a Cristo por fe recibe el perdón se le imputa la justicia de Cristo es decir se le pone a su cuenta la justicia de Cristo y ya no debe dudar en cuanto a la gracia perdonadora de Dios están entendiendo lo que hace lo que ha estado haciendo Jesús en el cielo desde que se fue allá que está haciendo sirviendo como mediador interésor interésor y abogado para todo el mundo no para quienes para los que se arrepienten confiesan sus pecados tienen fe en Jesús y se bautizan sepultando sus pecados resucitando a una vida completamente nueva ahora hay una historia que contó Jesús que ilustra esto de una forma hermosa la historia del hijo pródigo vamos a repasar brevemente esa historia el hijo pródigo era un joven egoísta estaba cansado de las restricciones del hogar según explica la hermana en el libro palabras de la gran maestro dice no muchas reglas muchos requisitos aquí en el hogar estoy fastidiado mi padre es demasiado justiciero quiero irme y le dice al papá dame mi parte de la herencia que me voy a gozar la vida y el padre le dio su porción de la herencia y el joven se fue y por un tiempo disfrutó de los placeres del mundo créanme que por un tiempo el mundo es placentero pero no dura mucho finalmente llega a ser un desastre pero por un tiempo el joven disfrutó despilfarró todo el dinero que su padre le había dado y entonces se encontró con un fin desastroso comiendo compitiendo con los cerdos para comerse la comida que le pusieron a los cerdos y judío que ni siquiera se les permitía tocar el cuerpo de un cerdo y ahí está entre los cerdos y cuando está en el fondo del abismo el muchacho ahora empieza a pensar en la casa y en papá saben que el arrepentimiento no es algo que se nos ocurre a nosotros el arrepentimiento es un don de Dios el apóstol Pablo dice en Romanos 2 4 que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento y este joven ahora en el abismo se acuerda de su padre de la bondad de su padre ay que bueno era estar en casa tenía tres comidas al día tenía mi buena cama mi padre me trataba bien yo pensaba que había muchas reglas pero mi padre era un buen hombre el padre lo está trayendo de regreso a la casa está arrepentido y prepara ahora su discurso de confesión todos los elementos del plan de salvación están en esta historia y dice ahora mi discurso cuando voy a la casa le voy a decir a mi padre he pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo prepara el discurso de confesión fíjese se arrepintió la bondad de su padre lo llevó al arrepentimiento prepara su discurso de confesión a su padre y cuando llega a la casa el padre lo ve de lejos y entonces cuando el padre lo ve sale corriendo y se para y le dice sinvergüenza despilfarrador ven a la casa te voy a poner a prueba si te portas bien por seis meses te vuelvo a recibir no el joven no podía hacer nada para ganar el favor del padre el padre lo amaba y el padre ahora abre los brazos abraza a su hijo y que hace luego el padre el padre toma su manto y lo coloca sobre el hijo pródigo que representa el manto la justicia de Cristo cuando es que ese joven recibió la justicia de Cristo fue cuando se arrepintió y confesó su pecado en ese momento su padre lo aceptó de regreso y lo miró como como si nunca se hubiera ido de su casa cuando Jesús dijo consumado es en la cruz del calvario yo pregunto había hecho perfecta provisión para salvar a todo ser humano si o no había vivido una vida perfecta tejido un manto perfecto si había pagado para comprar el regalo de la salvación para todo ser humano si pero a que fue al cielo al cielo fue para aplicar a individuos los beneficios que él había ganado por su vida y por su muerte fíjense que equilibrada es la hermana porque hay cita de la hermana donde dice que cuando Jesús dijo consumado es la expiación terminó pero luego tiene citas a donde dice que Jesús continúa una obra expiatoria en el cielo en cortas cuentas Cristo terminó la obra de expiación como provisión en la cruz pero no concluyó la aplicación de la expiación a individuos sino hasta que fue el santuario celestial fíjense esta cita de la hermana White conflicto de los siglos página 479 dice allí la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz si yo le preguntara que es más importante la intercesión de Cristo o su muerte en la cruz que dirían pues si muere en la cruz pero luego no aplico los beneficios de lo que él hizo en la cruz a individuos que vienen a él de que vale nadie se va a salvar igual así que dice la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como fue su muerte en la cruz ahora escuchen con su muerte comenzó la obra que después de su resurrección fue a completar al cielo que hizo en la cruz comenzó su obra que fue a que a completar al cielo entonces como entendemos eso bueno Jesús completó su obra como provisión en la cruz pero la aplicación individual de lo que él hizo en la cruz él fue a completar eso en el cielo así que dice con su muerte comenzó la obra que después de su resurrección fue a completar en el cielo por la fe debemos entrar dentro del velo es decir debemos entrar allá dentro del velo donde entró por nosotros como precursor Jesús les queda claro lo que Jesús hace en el lugar santo está recibiendo clientes está recibiendo las oraciones de los que están tristes por el pecado de los que sinceramente confiesan su pecado y vienen a Jesús y dicen Señor Jesús soy un miserable pecador pero yo creo que tú viviste y moriste en mi lugar te acepto Señor Jesús acepto la provisión que tú has hecho y en ese momento Jesús toma el manto y me lo pone y toma la muerte que él sufrió en la cruz en mi cuenta y Dios me mira como si nunca hubiera pecado que gloriosa verdad la verdad del lugar santo pero ahora nos movemos al quinto paso de Jesús en el santuario su obra en el lugar santísimo ahora escuchen bien Jesús en el lugar santísimo continúa la obra que estaba haciendo en el lugar santo solo que añade una función es decir en 1844 cuando Jesús entró al lugar santísimo no dejó de interceder porque si ese fuera el caso nadie se salva después de 1844 Jesús en 1844 comenzó una nueva obra la obra del juicio pero continuó la obra del lugar santo y fíjense que todos todos los pasos de Jesús vienen en cadena porque vivió una vida perfecta su muerte en la cruz aceptada porque murió en la cruz y resucitó puede ir al cielo para interceder por los pecadores y aplicar los beneficios de su salvación a individuos que los reclaman es decir cada paso es igualmente indispensable ahora como adventistas nosotros creemos que el 22 de octubre de 1844 basado en la profecía de Daniel 814 que vamos a tocar brevemente en un tema posterior durante esta semana dice allí hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado nosotros creemos y es muy bíblico no tenemos tiempo de esbozar todos los detalles ahora que las 2300 tardes y mañanas comienzan en el año 457 antes de Cristo yendo hacia adelante 2300 años porque en la biblia un día literal equivale a un año 2300 años después el santuario celestial iba a ser purificado y la pregunta clave es porque el santuario en el celestial necesita ser purificado muy sencillo porque durante todo el periodo de la historia de la iglesia cristiana y continuando el día de hoy el pueblo de Dios los fieles de Dios han estado enviando sus pecados donde al santuario a donde Cristo intercede y Jesús ha introducido esos pecados cubiertos por su sangre al santuario es decir el sacerdote colocaba la mano sobre la víctima sacrificaba confesaba los pecados sobre la cabeza de la víctima sacrificaba la víctima y luego tomaba la sangre que tenía el registro del pecado y entraba al santuario y depositaba la sangre ahí estaba transfiriendo el pecado del pecador a la víctima y a través del sacerdote al santuario lo cual significa que el santuario se que se contaminaba y de alguna manera si el santuario estaba contaminado es necesario que es necesario purificar el santuario de todos los pecados que han entrado al santuario todos los pecados de aquellas personas que se han arrepentido que han confesado su pecado que han tenido fe en Jesús el Señor Jesucristo toma las oraciones a través de su sangre introduce los pecados al santuario quedan registrados allí perdonados y cubiertos por la sangre de Cristo no tenemos que perder sueño por eso con tal que entraron al santuario por medio de la sangre y están allá no tenemos nada de que preocuparnos el problema ahora lo tiene Jesús porque el santuario está contaminado así que nosotros creemos que una vez al año en Israel el sumo sacerdote purificaba el santuario del registro del pecado a partir de 1844 Jesús comenzó el proceso de purificar el santuario celestial de los pecados que habían entrado ahí ahora quienes en realidad eran juzgados primero según el conflicto de los siglos y la biblia también lo corrobora por ejemplo el primer de Pedro 4 17 la primera persona en ser juzgada cuyo caso se examinó fue el caso de Adán la sierva de Dios dice empezando con los que primero vivieron sobre la tierra quien fue el primero en vivir Adán dice en orden cronológico el Señor Jesucristo juzga a cada persona que en algún momento profesó a Cristo como su abogado su intercesor y su mediador toda persona que metió sus pecados al santuario por medio de la sangre de Cristo lo hace en orden cronológico menos mal que no es alfabético porque el apellido mío empieza por B así que comenzando con Adán la hermana Juan dice y cada generación sucesiva en orden cronológico juzga a todos los que han ido muriendo y finalmente termina juzgando a los que están vivos el juicio de los vivos nadie sabe cuándo va a comenzar por ahí hay algunos que están poniendo fechas para el comienzo del juicio de los vivos nadie sabe cuándo va a comenzar el juicio de los vivos así que tenemos que estar listos siempre y no decir bueno hay tiempo hay tiempo no no hay tiempo hoy es el día de la salvación si hoy oyere su voz no endurezca vuestro corazón la sierva del Señor en el libro palabras de vida al gran maestro página 252 escribió esto mientras los hombres moran todavía en la tierra se verifica la obra del juicio investigador en los atrios del cielo como mientras que todavía los hombres están que los seres humanos están habitando en la tierra se verifica la obra del juicio donde en el cielo en los atrios del cielo que lugar específicamente en el cielo en el lugar santísimo sigue diciendo delante de Dios pasa el registro de la vida de todos sus profesos seguidores quienes son los únicos que son juzgados los que en algún momento que profesaron a Cristo como salvador personal lo dice claramente dice nuevamente delante de Dios pasa el registro de la vida de todos sus profesos seguidores todos son examinados según lo registrado en los libros del cielo y según sus hechos queda para siempre fijado el destino de cada uno es decir comenzando con Adán se abren los registros y se revela la vida de cada una de las personas ahora claro surge la pregunta necesita acaso Dios un juicio para saber quien profesó su nombre no Dios conoce el fin desde el principio Dios sabe todas las cosas así que la pregunta es para que necesita Dios un juicio la respuesta es que el juicio no es para Dios el juicio es para beneficio del universo y usted dicen pero como así yo pregunto en la iglesia hay trigo y cizaña la cizaña profesa seguir a Cristo si en la iglesia hay vírgenes sabias y fatuas las fatuas profesan a Cristo si tienen lámparas y un poquito de aceite en la iglesia hay peces buenos y peces malos sabes lo que Jesús dijo yo seré pescadores de hombres es decir nosotros somos los pescadores la red es el evangelio el tirar la red es la predicación el barco es la iglesia y se meten los peces en la iglesia y luego se llevan a la playa y ahí se separan los peces buenos de los peces malos ese es el juicio porque no todos los que han entrado a la iglesia son verdaderos creyentes hay personas que tienen lágrimas de cocodrilo ustedes conocen esa expresión por lo que veo recuerdan ustedes esa parábola de Jesús en Mateo 22 a donde en la boda se hizo una invitación a la boda y entró un hombre que no estaba vestido con el manto de bodas cuando el rey salió dice que se dio la invitación para que la gente viniera a la boda del hijo del padre y se llenó el salón de los huéspedes a la expectativa de la boda y entonces el rey sale la biblia dice para ver pero la palabra griega no es la palabra común para ver la palabra griega la más común la palabra que se usa ahí es la palabra sea o mai que significa que el rey sale para escudriñar o examinar a los huéspedes y en el proceso de examinar a los huéspedes de repente ve a uno que no tiene el manto yo pregunto esto está sucediendo después de la segunda venida de esos esta parábola está relatando algo que va a ocurrir después de la segunda venida es decir todos los redimidos están en el cielo y entonces ahora sale el rey y dice vamos a examinar los mantos para ver a quién debemos dejar entrar aquí y encuentra uno dice cómo entraste tú devuélvete a la tierra no lo que está relatando esto es el juicio celestial el examen de la vida de cada uno para ver si la persona en realidad genuinamente recibió a Cristo Jesús como salvador personal es decir nuestros mantos se examinan en el cielo mientras todavía estamos viviendo donde mientras todavía estamos viviendo en la tierra yo pregunto hay cristianos que dicen señor señor que Jesús va a decir yo no los conozco a ustedes inclusive personas que echaron demonios dieron profecías hicieron milagros Jesús va a decir yo no los conozco a ustedes reclamaron el nombre de Jesús porque lo hacían en el nombre de Jesús en la iglesia el lobo vestido de oveja oh claro que si hay en la iglesia aún entre los ministros hay ministros que se disfrazan como ángeles de luz el apóstol Pablo dice que si hay personas que tienen la apariencia de piedad pero en realidad no tienen piedad claro entonces cuál es el propósito del juicio el propósito del juicio es examinar a todos los que profesaron a Jesús para demostrarle al universo quien en verdad se arrepintió en verdad confesó sus pecados y en verdad confió en Jesús que es lo que demuestra que nosotros en realidad tuvimos fe en Jesús y estábamos arrepentidos o tristes del pecado lo que demuestra que nuestra conversión fue genuina es la vida que nosotros vivimos después de aceptar a Cristo como salvador por eso la Biblia dice escuchen bien la Biblia dice que somos salvos por gracia a través de la fe pero la Biblia dice que seremos juzgados por obras porque las obras nuestras demuestran si nuestra fe fue genuina o no lean nada más Hebreos 11 en Hebreos 11 los héroes de la fe todos están haciendo algo por la fe Noé construyó un arca en tierra seca por la fe Moisés salió de Egipto por la fe Moisés sufrió con el pueblo de Dios en el desierto por la fe Abel ofreció mejor sacrificio inclusive escúcheme bien Dios le dijo a Abraham cuando tenía 100 años le iba a tener un hijo y Sara tenía 90 años imagínense ustedes Abraham podría haber dicho Señor hace el milagro pero Abraham tuvo que tener relaciones sexuales con Sara tuvo que demostrar que creyó a Dios todos los héroes de Hebreos 11 se muestra su fe por sus obras porque el que dice que tiene fe y no tiene obras la fe sin obras no puede que salvar escuchen bien no somos salvos por fe sola ni somos salvos por obras solas ni somos salvos por fe más obras sino por una fe que obra porque la única fe que es genuina es la fe que obra y cambia la vida es decir el propósito del juicio es examinar el registro de la vida para ver si la vida demuestra que la persona que profesó a jesús en verdad era un creyente en jesús están entendiendo este punto ahora la sierva de dios escribió en el conflicto de los siglos página 455 y 456 una reforma en la vida es la única prueba de un verdadero arrepentimiento como cuál es la única prueba genuina de un verdadero arrepentimiento imaginémonos un esposo que le pega a la esposa un esposo que le pega a la esposa y después de pegarle un día a la esposa perdóname perdóname y a la media hora la está pegando otra vez uno tiene razón para cuestionar su arrepentimiento de que verdad está triste por lo que ha hecho porque las obras demuestran si nuestra relación con Cristo es genuina la sierva de Dios una reforma en la vida es la única prueba de un verdadero arrepentimiento y luego habla de los que verdaderamente se convirtieron dice amaban lo que antes aborrecían y aborrecían lo que antes amaban los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos los profanos se volvían piadosos los borrachos sobrios y los corrompidos puros las varas costumbres del mundo eran puestas a un lado los cristianos no ahora escuchen bien los cristianos no buscaban el adorno exterior del rizado de los cabellos del ataviarse con joyas de oro o el de la compostura de los vestidos sino el oculto del corazón que consiste en la incorrupción de un espíritu manso y tranquilo esa es la hermosura en la presencia de Dios ahora yo pregunto es posible que una persona haya sido perdonada y que en algún momento Dios le revoque el perdón si señor y ustedes dicen eso lo enseña la biblia si lo enseña yo no digo nada que no esté en la biblia cuando doy mi opinión le voy a decir que esta es mi opinión pero la biblia enseña eso recuerda la historia de los dos deudores había un deudor que le debía a su señor diez mil talentos una cantidad enorme que no podía pagar le había desfalcado el dinero a su señor y el señor lo llamó a cuenta diga tráigame ese reo acá le dice págame todo lo que me robaste y este individuo dice forma la llorona perdóname por favor dame tiempo que yo te lo pago y el señor dice que me vas a pagar ni que pan caliente si no detienes ni siquiera donde caerte muerto estoy agregándole la historia y sigue clamando y llorando por favor por favor dame tiempo y cuando el señor ve que está clamando estoy llorando le dice mira yo voy a hacer algo mejor te perdono toda la deuda se le abren los ojos grandes que gratis si porque clamaste a mí y pediste misericordia perdonado wow ese hombre sale saltando en una pata emocionado porque se ha perdonado una deuda que nunca podía pagar y cuando sale por la puerta se encuentra a un pobre miserable que le debe 100 denarios el equivalente de 100 días de trabajo una deuda que se podía pagar aunque fuera en cuotas y le dice págame lo que me debes y este individuo hace lo mismo que había hecho él le dice ay por favor dame tiempo y yo te voy a pagar qué tiempo y lo agarró por el cuello y lo estaba ahorcando pues resulta que los siervos del señor que representa a los ángeles que anotan nuestras obras fueron a donde el señor y le dijeron sabes lo que hizo ese reo a quien le perdonaste una deuda que no podía pagar se consiguió otro pobre allá y lo estaba ahorcando para pagarle una deuda que si se podía pagar y entonces el señor le dice tráiganme ese carácter acá y le dice acaso yo no te perdoné tu deuda grande porque clamaste a mí tú también deberías haber perdonado a tu semejante que no dice esta historia y dice la historia que le revocó el perdón le eliminó el perdón que le había dado por qué razón porque este hombre escuchen bien este hombre que había sido perdonado una deuda que no podía pagar tenía lágrimas de cocodrilo es decir su lloro ante el señor no era porque estaba triste por haber desfalcado el dinero sino porque temía el castigo de que lo iban a mandar a la cárcel y le iban a confiscar todo lo que tenía es decir él se arrepintió de las consecuencias de su pecado y no del pecado mismo el falso arrepentimiento se arrepiente de las consecuencias del pecado el verdadero arrepentimiento se arrepiente del pecado es como Adán y Eva en el huerto del Edén sabe que recién ellos pecaron ellos no estaban arrepentidos la mayor señal de que una persona no está en verdad arrepentida es una palabrita de cuatro letras pero cuando Dios viene a Adán le dice que has hecho la mujer que me diste si yo pequé lo admito pero fue la mujer que me diste y cuando viene la mujer le dice que has hecho la serpiente que tú hiciste no estaban arrepentidos sabe cuando se arrepintieron cuando Adán tuvo que sacrificar el primer animal en un mundo donde no había muerte tuvo que levantar su propia mano para degollar a un animal puro e inocente y Dios le dijo eso representa tu creador por tu pecado él va a ir a la tierra y va a sufrir lo que ese cordero sufrió creen ustedes ahora que Adán miraba el pecado desde una perspectiva distinta sí porque entendió las consecuencias de su pecado hermanos y hermanas nuestros pecados crucificaron a Jesús lean los evangelios los últimos días de Jesús en la tierra escúchenlo en el Getsemaní diciendo Dios mío Dios mío porque me has desamparado en la cruz y en el huerto de Getsemaní si puede pasar esta copa de mí que sea así pero no sea hecha mi voluntad sino la tuya sudando grandes gotas de sangre con gemidos a su padre porque estaba cargando el pecado así de terrible es el pecado la forma de vencer el pecado no es mirando la ley sino mirando lo que el pecado le costó a Jesús entonces nuestro arrepentimiento será verdadero y será genuino así que qué sucede en el juicio en el lugar santísimo en el lugar santísimo se examinan los casos de todos los que profesaron a Jesús pero hay muchos en esa lista que recibieron el perdón pero no estaban verdaderamente arrepentidos cuando se examinan los registros ahora porque tiene que hacerse este juicio antes de la segunda venida en el cielo es muy sencillo porque cuando Jesús venga él se va a llevar a los fieles pero no se puede llevar a los fieles sin antes demostrar en el juicio quienes son los fieles me están entendiendo Cristo viene a buscar a los que fueron fieles que en el juicio se demostró que en verdad estaban arrepentidos es decir él tiene que mostrarle al universo a quienes tiene derecho de llevar al cielo y cuando ya haya examinado todos los seres humanos que profesaron el nombre de Jesús tanto los que murieron como los vivos inmediatamente antes de cerrarse la puerta de la gracia el Señor Jesucristo vendrá a reclamar a sus fieles es decir el Señor Jesucristo sacará todos los pecados de los penitentes y los colocará este es el siguiente paso sobre la cabeza del macho cabrío Azazel es decir el pecado que entró al santuario ahora es sacado del santuario el santuario es purificado y ahora todos los pecados de los penitentes son colocados sobre la cabeza del macho cabrío Azazel y a quien representa Azazel representa a Satanás ahora donde estaba Azazel cuando el sumo sacerdote colocaba las dos manos sobre su cabeza y confesaba todos los pecados las rebeliones que habían sido que habían entrado al santuario a donde estaba el macho cabrío cuando se hacía eso vayan conmigo a Levítico 16 y el versículo 7 Levítico 16 y el versículo 7 dice allí lo siguiente después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a donde a la puerta del tabernáculo de reunión donde sería eso en el atrio saben que el atrio representa la tierra en el cielo no hay atrio en el santuario porque lo que representaba el atrio lo hizo Cristo acá a donde vivió Jesús su vida perfecta en la tierra a donde sufrió por el pecado en la tierra a donde resucitó en la tierra el atrio representa la obra terrenal de Jesús así que si Azazel está a la entrada del tabernáculo donde está Satanás cuando se le colocan los pecados encima que fueron purificados del santuario está en el atrio en la tierra a donde se cumple esta ceremonia si ustedes leen el libro de Levítico van a encontrar que esta ceremonia era muy interesante porque después de colocar los pecados sobre la cabeza del macho cabrío dicho sea de paso el macho cabrío no perdona los pecados del pueblo ya los pecados habían sido perdonados por la sangre cuando entraron al santuario el macho cabrío lo que sufre es la retribución final por el pecado porque fue el que originó el pecado y el que perpetuó el pecado e instigó a la gente a pecar pero el macho cabrío no perdona los pecados porque el macho cabrío fue enviado vivo al desierto sin derramamiento de sangre no hay remisión la sangre del macho cabrío no se derramaba es el derramamiento de la sangre del macho cabrío del Señor lo que perdonó los pecados Satanás no perdona los pecados pero recibe la retribución final por todos los pecados de las personas que realmente reclamaron a Jesús como su salvador personal quiero leer de Levítico 16 20 al 22 donde describe lo que ocurría en el día de expiación cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar fíjense que ya el servicio de salvación ha terminado cuando va a ocurrir lo de Azazel dice cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Arón escuchen bien pondrá a Arón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y que va a hacer y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel todas sus rebeliones y todos sus pecados poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará a donde al desierto por mano de un hombre destinado para esto y qué característica iba a tener el desierto versículo 22 y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra que inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto yo pregunto cuando el Señor Jesucristo regrese a este mundo en qué condición va a quedar el mundo Jeremías dice miré la tierra y estaba desordenada y vacía y los cielos y en ellos no había luz es decir este mundo se va a volver un vasto desierto cuántos habitantes habrá en el planeta durante los mil años nadie todos murieron y dónde va a estar Satanás durante los mil años como Azazel va a estar en un desierto en tierra no habitada por mil años y claro después de los mil años ahora no tengo tiempo para entrar en esto pero después de los mil años el Señor Jesucristo va a juzgar a los impíos fuera de la santa ciudad les va a abrir los registros y les va a mostrar por qué se perdieron Satanás va a ver el lóbrego registro de su vida todos los impíos que están fuera de la ciudad van a ver la historia de su vida completa en una visión panorámica por encima de la ciudad y después que se muestra la vida de cada persona que no aceptó en verdad a Jesús todos Satanás sus ángeles y los impíos se van a inclinar y van a decir justos y verdaderos son tus caminos oh Jehová finalmente el universo estará en armonía porque el universo va a decir Dios tiene razón Satanás está equivocado y muchas veces cuando yo escucho hablar sobre esto la gente cree que los impíos van a morir atacando a la santa ciudad los impíos nunca atacan la ciudad se reúnen alrededor de la ciudad con la intención de atacar la ciudad pero luego viene la visión panorámica por encima de la ciudad ojalá tuviera tiempo de ir a Apocalipsis 20 para esbozar todos estos asuntos pero ustedes pueden ir a nuestra página nuestra página de Secrets and Seal y van a encontrar ahí una explicación del milenio los impíos fuera de la ciudad van a ver toda la historia de la raza humana y van a darse cuenta que podrían haberse salvado si hubieran recibido a Cristo como salvador personal se dan cuenta que están perdidos por su propia culpa y que Satanás los ha engañado y si ustedes leen el conflicto de los siglos a la luz de Ezequiel 28 dice allí que los impíos cuando se dan cuenta que se perdieron que Dios fue justo en condenarlos y confiesan que Dios fue justo y que les dio la oportunidad cuando ellos ven eso en vez de atacar la ciudad atacan a Satanás y a sus ángeles en otras palabras están diciendo que Dios estaba en lo correcto y Satanás era el canalla en el plan de la salvación todo el universo estará en armonía y entonces viene el séptimo paso el Señor Jesucristo después de destruir a Satanás y a sus ángeles a los impíos hará un cielo nuevo y una tierra nueva y vendrá a habitar con nosotros en nuestro campamento por los siglos de la eternidad quiero leerles Apocalipsis el capítulo 22 Apocalipsis el capítulo 22 21 perdón y el versículo 2 al 4 y sabe lo que dicen algunas personas antes de leer este pasaje algunas personas usan argumentos racionales que parecen ser lógicos pero no son por ejemplo alguien me dijo y cómo puede haber un registro del pecado en el cielo en un lugar tan santo como ese cómo puede haber un registro del pecado y mi respuesta es doble acaso el pecado no comenzó en el cielo en el santo cielo con Lucifer claro que sí y luego les hago otra pregunta el Señor Jesucristo fue absolutamente santo y perfecto sí o no pero Dios colocó sobre él el pecado así que si Dios pudo colocar sobre Jesús un ser santo el pecado no hay ningún problema en que ponga los pecados en un lugar santo como el lugar santísimo interesante la gente usa toda clase de argumentos porque la gente mire saben por qué las iglesias protestantes no son capaces de aceptar el concepto del juicio el concepto del juicio que tiene la iglesia adventista es absurdo para los que no son adventistas por qué razón por la sencilla razón de que los protestantes creen que es cuando una persona se muere que esa persona es juzgada si la persona fue buena viajecito al cielo si la persona fue mala al infierno cuando se muere y si fue medio mala el purgatorio y si no había cansado la edad de la razón al limbo es decir para los protestantes es en el momento de la muerte cuando el caso de alguien se decide así que la idea de que en 1844 comienza un juicio para comenzar a juzgar a los seres humanos es absurdo para ellos y ellos mismos se contradicen porque en el credo que está equivocado dice que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos no, el no va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos el va a venir a llevarse a los vivos que fueron fieles a Jesús es decir el juicio no es cuando Jesús venga el juicio no es cuando una persona se muere el juicio comienza en 1844 todos los casos de los que profesaron a Jesús son examinados y luego Jesús regresa por segunda vez para llevarse a los que fueron fieles ese es el concepto bíblico ahora si leo el último texto Apocalipsis 21 2 al 4 cuando Jesús vendrá para estar en nuestro campamento dice y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios en jugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí dice Jesús en la casa de mi padre muchas moradas hay de no ser así se los hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si viniera y os aparejar el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y entonces termina el gran conflicto y nunca más se levantará el mal esa es la cosmovisión de la iglesia dentista la cosmovisión bíblica que todo lo explica que nos da el panorama completo del plan de la salvación todos los pasos de Jesús en el plan de la salvación la única manera de explicar todas las diferentes partes de la biblia es viendo el cuadro completo armando todas las piezas del rompecabezas oremos padre gracias te damos por esta gran revelación del plan de salvación es mucho más que la muerte de Cristo en la cruz incluye todo el panorama universal incluye la vida perfecta de Jesús su muerte por el pecado su resurrección su intercesión por los que se allegan a él la entrada de los pecados al santuario por medio de la sangre de Cristo la purificación de los pecados del santuario el castigo final sobre Azazel el originador y finalmente la destrucción del pecado y los pecadores y la creación de cielos nuevos y tierra nueva que gran panorama pero señor conociendo esto no es suficiente te ruego señor que ninguno de los que estamos aquí falte en aquel día que todos podamos encontrarnos dentro de la santa ciudad y no fuera señor te pedimos que nos des un corazón convertido ayúdanos señor a sentir tristeza por el pecado el verdadero arrepentimiento a ver lo que el pecado le costó a Jesús ayúdanos señor a confesar no admitir sino a confesar nuestro pecado y decir la culpa la tengo solo yo danos fe para confiar en Jesús sálvanos señor al fin en tu reino gracias te damos por habernos acompañado por responder nuestra oración pues te lo imploramos en el nombre de Jesús amén lo que hemos estudiado sobre el santuario es fundamental para lo que vamos a estudiar en los temas subsiguientes sobre Daniel 7 Daniel 8 al 12 así que la cosmovisión que hemos estudiado guárdenla allí en su mente porque vamos a volver a eso cuando estudiemos el libro de Daniel de Daniel Gracias por ver el video.